Cerveza, seguimos enviando de los temas, de los corridos inéditos 100%, enviamos a toda la raza de Michoacán, saludotes pa' por ahí, pa' Mr. Pumpkin, viejo! Desde chico me salí a buscarle para poder superarme, crucé para el otro lado, sí señor, soy Michoacán, yo sí sé cómo chanquearé Empecé en el fil y no se me va a olvidar, las chicas que me mentí, supe que no era lo mío, busqué cómo hacer billete y es lo que me tiene aquí Empecé moviendo rama verde, poco a poco llegamos a los clientes, la fiesta en Puerto Rico tomando agua de Jamaica También puro cubano y esa es la que va hasta Atlanta, te repito soy Michoacán y California ahora en mi estado El tiempo pasó, la cosa ya se acomodó Hoy día no estamos batallando Pero nunca faltan las envidias, por eso es que las culeras dejo que sigan ladrando Todavía no se me olvida, todavía tengo presente aquí a veces el atentado Ahora todo es diferente, estamos así con la gente, la fiesta ahora en Colombia, Venezuela y Nicaragua De pronto es en Miami también a Nueva York llega Te repito soy Michoacán y California ahora en mi estado ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, nédito viejo!